¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy aquí en Cheggen 9? Vamos a ver otro episodio del increíble juego de Deadline y la verdad estaba viendo qué más comprar recién, ganzúas igual, no voy a gastarme mis 12.000 en un arma o en algo parecido porque igual tengo jopetas y tengo eso que la que por ahora no sé, no creo que sea necesario realmente, entonces me he comprado estas dos cosas, usa con un arma y esto le da más ataque a esto y también le da más ataque a esto, entonces tengo un par de armas que podría quedar sola, por ejemplo aquí son cosas que la verdad que por ahora estamos bien tengo las ranuras vacías que voy a poner ahí y voy a poner ahí definitivamente esos van a ser mis dos armas principales, pero mientras que sean humanos, no sé, todo está bien ok entonces yo no voy a pelear contra ellos por ahora y tampoco me voy a dedicar a a sacar mucha plata por el momento, estamos en otro sector así que por ahora lo importante es llegar a ese punto de extracción para juntarnos con esta persona tengo un punto de habilidad entonces vamos a ver qué es lo que hay, en vez de registrar mucho más rápido los cadáveres también hay más probabilidad de encontrar más botines a hacer, entonces y esto y creo que me voy por esto, en serio que necesito algo que me dé más plata más fácil yo la verdad que he elegido distintas cosas que a mi parecer creo, estoy dentro del mismo sitio pero yo no sé si uno puede viajar no, no sé si uno puede viajar rápido pero bueno no es que me haya ido del mapa, estoy en el mismo mapa yendo a la misma zona, o sea, solo que estoy más lejos de la otra zona esa es la única diferencia que hay aquí entonces me voy a demorar pero vamos a llegar y esos zombies no me... no sé, no me interesan mucho que digamos no me van a hacer mucho daño tengo este partido, aparte ahora hay que tirar electricidad bueno, sí, hablé con ella cuando restaure las comunicaciones por medio deberías hablar con ella cuando llegues entonces... buena idea, gracias Breken cuídate vamos a ver o sea, ya me siento increíblemente satisfecho con todo lo que pudimos pasar en los capítulos anteriores, en serio, creo que cada vez he mejorado un poquito más en el tema de la injugabilidad en este juego, no soy un maestro porque no lo soy, pero... me defiendo entonces detrás mío viene un perseguidor, así que me lo voy a enfrentar ya, y estos son los chupasangre así que bueno, me voy a ir porque no quiero perder mucho tiempo ahí, exactamente mmmm wow, me caí mmmm y creo que está, esto está acá arriba me parece, no sé por qué creo que está acá arriba voy a... abrir esto no sé dónde está, voy a bajar igual pero... no, no, mi plan no es salvar a nadie en realidad entonces creo que está ahí, pero bueno, no sé la verdad que... no voy a centrarme en eso en este momento vámonos, vámonos, vámonos y yo las casas, las casas o los refugios la verdad que no los utilizo tanto o sea que no me... tampoco es algo que me llame mucho la atención sinceramente, no creo que... sean tan importantes, o sea, los refugios solamente sirven de noche y... no sé... yo por lo menos... de noche sí salgo, pero no digamos que todo el tiempo entonces no sé si realmente sirven serían porque te pueden vender cosas y ese tipo de cosas que son... super positivas otra cosa que yo pienso y que es mi opinión personal es que las armas de fuego no son necesarias de utilizarlas contra los zombies la verdad creo que no vale la pena en absoluto utilizar un arma de fuego con un zombie, o sea... es medio absurdo la verdad en mi opinión personal, obviamente entonces necesito... subir ahí arriba no sé cómo voy a subir... estoy tratando de ver... como... uff... wow 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 wow... entonces estas armas, la verdad que... hoy en día ya... son demasiado buenas contra los zombies... entonces estas armas, la verdad que... hoy en día ya... son demasiado buenas contra los zombies... más rápido recoger todo lo que tenga que recoger y eso lo hace mucho 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 mejor entonces me pregunto es cómo subir esas son algunas cosas que siempre tenemos problemas como lo ven es yo siempre tengo problemas no sé a veces me cuesta mucho la verdad entonces voy a atreparme nuevamente acá y voy a intentar llegar desde aquí a esa cornisa y desde acá a esta entonces acá arriba tampoco es esa es acá entiendo entonces voy a tocar la puerta estoy buscando a los salvadores no sé de qué me estás hablando soy uno de los hombres de Brecken, de la torre me da igual de dónde seas vete echando hostias de aquí o dejaré de ser tan educado sé que estáis sacando a gente de los barrios bajos a escondidas ayudasteis a una chica, Jade creo que será mejor que te largues de aquí escúchame herí a Reiss y ahora me persigue su banda al completo me vendría bien un poco de ayuda ¿tú? ¿tú eres el que le cortó la mano a Reiss? ¡chiii! y ahora tengo que llegar al sector cero ¿cómo te llamas? Crane bien Crane te vas a llevar una gran decepción si piensas que yendo al sector cero escaparás de Reiss pero espera aquí vamos a ver la verdad que no me quiero escapar de Crane aquí hay un tipo que dice que le cortó la mano a Reiss Crane ¿si? eso dijo ¿en serio? ¿estás seguro? ajá si entonces eh tengo otra habilidad acá ¿cuál es la habilidad que le puedo dar? dice golpea el suelo con un potente golpe que derriba a los enemigos, mantén preso a B te hacen el aire para realizar esta Tive es que creo que eso es una buena hoja ven aquí vale te llevaremos al otro lado ¿cuándo? ahora mismo ¿qué hay del pago? lo que le hiciste a Reiss es más que suficiente pago para nosotros ve al túnel derrumbado que llevaba la ciudad vieja llama a la puerta que conduce a las alcantarillas alguien se ocupará de ti lo haré gracias no tío gracias a ti entonces todo el mundo ahora me hace pleitesía porque le corté la mano a Crane y me parece genial en serio no sé de una forma buena no de una forma negativa realmente ese tipo es un imbécil y se merece lo peor le he dado a cosas que me dan durabilidad, que me dan para recoger más cosas, más rápido, más vida, más... no sé, ser un poco más rápido en todo sentido y más fuerte también vamos a ver dónde llegamos necesito llegar... ya estoy casi al 40% del juego acuérdense que el 100% son también las misiones secundarias que yo no las he hecho y me voy a atacar con estos entonces ahora realmente ya no son yo gano porque corres huevón ya no son rivales o por lo menos rivales dignos antes lo eran ya no y lo que sucede con esta arma es que claro, los electrocuta y eso hace... que se desmayen a los zombies no sé si les produce lo mismo pero... supongo que podría ser y estos tipos siempre andan incendiando algo ya va a llegar la noche chicos y ya estamos casi con el tiempo igual tenemos una hora para que se ponga de noche y la verdad que de noche si me da un poco de julepe como diríamos acá en Chile de miedo entonces voy a subir y yo supongo que esto está hacia allá así que... no sé por dónde irme la verdad yo creo que el único... sentido es por acá chicos ya estamos con el... oh oh no puedo creerlo ya estamos con el tiempo ya saben suscríbanse al canal a la carrera, tejenme like, si lo comenten abajo y saben que bajo mi manera hay un link y dice únete al equipo desde ahí los voy a llevar a la TGN a la página y desde ahí bueno saben pueden contactar con él o mejor dicho con ellos y ver qué tal les va o qué les ofrecen como partners si realmente fuera interesante la propuesta creo que es lo más importante firmenla si creen que el contrato no es totalmente bueno o creen que no les va a convenir o no les va a servir para su canal no lo hagan porque la verdad que cada uno tiene que decidir el futuro de su canal por sus propios medios yo simplemente soy una persona que aconsejo o doy mi opinión con respecto a algo que puede ser bueno según los tratos o términos que les dé así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y eso los veo en un próximo episodio de de Deadline no 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 no